No, mira, quiero agradecer por este reconocimiento, quiero felicitar a todo el equipo de Show Radio, un medio alternativo, un medio libre, que es lo que se necesita justamente en este momento histórico que vive el país. Creo que ustedes se adelantaron a estos movimientos que estábamos por vivir y enhorabuena, que vengan más décadas más.